duele mucho tanta autodestrucción no intervendré petro sobre captura de su hijo nicolás el presidente de la república reaccionó a la detención de su hijo investigado por lavado de activos le deseó suerte y aseguró que la fiscalía tendrá todas las garantías porque él no presionará el presidente gustavo petro reaccionó a la captura de su hijo nicolás petro burgos quien fue detenido este sábado 29 de julio a las 6 de la mañana en el marco de una investigación que sigue la fiscalía en su contra por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito han sido capturados por la fiscalía mi hijo nicolás y su ex esposa dice aseguró el primer mandatario en su cuenta de twitter dando cumplimiento a lo dispuesto por el juzgado 16 penal municipal con función de control de garantías de bogotá se hicieron efectiva las órdenes de captura contra petro burgos y su ex esposa daisuris del carmen vázquez castro acusada de los delitos de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde 2022 como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel como presidente de la república aseguró que la fiscalía tendrá todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley afirmó el presidente tanto petro burgos como vasque serán puestos a disposición de un juez penal municipal con función de control de garantías aquí en la fiscalía solicitará impartir legalidad a los procedimientos de allanamiento captura e incautación de elementos materiales probatorios la fiscalía también informó en un comunicado que se formulará imputación por los delitos ya citados y se solicitará una medida restrictiva de la libertad el presidente petro le deseó suerte y fuerza a su hijo y aseguró que espera que estos sucesos porgen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones que el derecho guíe libremente el proceso avanzó el primer mandatario el proceso que puede llevar a la cárcel al hijo el presidente comenzó con unas furlosivas declaraciones de la propia vázquez quien culpó a nicolás de recibir millonarias sumas de dinero para la campaña presidencial de su padre que en la práctica nunca llegaron al entonces candidato petro en esas declaraciones de las esposas nicolás ella reveló por lo menos cinco nombres de cuestionadas amistades y alianzas económicas del hijo del jefe de estado entre el dossier están el narcotraficante santander lópez sierra más conocido como marlboro de quien petro burgos habría recibido 600 millones de pesos el político señalado de alianzas con paramilitares alfo y saca el jaude más conocido como el turco y saca quien habría entregado 400 millones en efectivo y hasta el hijo el condenado congresista por para política musa bezaile